El túnel es azul, se acabó, pero bueno, era azul. Por primera vez nos subimos en el metro, la Yanny y yo. Qué bonito. La misma no tiene que sacar su tarjeta por allá, esa que hay. Y Yanny se me adelantó. Espérate que mareo, la guajira se va. La niña se me adelantó, ella dijo... Y al final tuvo que venir conmigo porque le faltó un paso. Murió en la flor. A eso que tú te veas, que tú conmigo no te puedes quedar, no me puedes dejar. No la puedo dejar, definitivamente no la puedo dejar. Porque necesitas de mí y como yo de ti. Chinizmi, chinizmi. Sí. Chinizmi, chinizmi. Vámonos, pimpana. Qué bueno. Ya vamos pa'l metro. Vamos a entrar en una parte muy actualizada de Cacare. Donde las personas, como en el avión, tienen la posibilidad de caminar o de montarse en estas parecidas a las que había en Turquía. Para caminar más rápido. Esto, si no me equivoco, fue construido entre los dos mil dieciséis y dieciocho. Tengo que ver a Alan por el mundo. Para que, para refrescar conocimientos y nada. Hoy vamos a sacar la tarjeta de banquito y vamos a hacer otras boberías que nos hacen falta para poder avanzar en este país. No, 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 no. ¿En serio? ¿Te lo agradezco de decir? Mírala ahí. Hay que grabar su señora que nos tocó el desarrollo. Montarnos por primera vez en un metro. No es la primera tuya, es la primera mía. Ah, bueno. Sí. ¡Bien, coñani! No, 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 no. Estamos en el centro, city center, si no me equivoco. Mira los peluches, inmensos y de antes. Ah, yo tengo que irme a tirar una foto con el peluche. Sí, ahorita. De Catara. El calor es insoportable. Venga, nosotros tenemos que correr por aquí. Bueno, muchachitas. Chao, mima. Nosotros vamos al banco. Bueno. Estoy con la Yanny, estoy con la Yanny, estoy con la Yanny. Yo diría turística hoy de la Pimpana, porque la Pimpana no ha venido acá, pero yo sí. Ayer vine. Ayer ella vino, yo no quise molestarla. Ayer me quise venir. Ah, ¿monestar con qué? Con mi presencia. Ay. Sin palabras. De nada. ¿Cuánto costarán las bicicleticas? Esa, esas bicicletas. Con, vas en la aplicación y la... A mi mamá le va a dar ataque. Porque ella la que dice, tú me tienes que llevar ahí, tú no me puedes dejar aquí, tú no me puedes dejar aquí. Un beso bien grande desde Qatar. Yes. Voy a ver y ver y fan. Bueno, señores, ya cogimos el carro de vuelta para la casa. Tuvimos que irnos en un Uber, porque se nos hacía un poco lejano el metro. Y bueno, miren, les voy a enseñar la vista para que puedan viajar también conmigo y con Yanny. Yanny, ¿cómo van las cosas por ahí atrás? Callándose todo. Hi. Compramos la computadora para trabajar, porque aquí en este país es muy importante. Para traducción, para la comprensión de algunos documentos que nos hace falta para trabajar. Y bueno, cada cual a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Es muy linda la ciudad. No se le puede quitar el mérito de que tiene rascacielos. Yo creo que más grande que lo de Estados Unidos. Ellos han pasado con los rascacielos y los modelos que tienen. Miren eso. Hasta allá, hasta el infinito y más allá. Son súper exagerados con las construcciones. Vale la pena visitar Qatar. Lo que sí es, es como todo. Tiene una vida muy, muy cara. Y hay que medirse. ¿Tú crees, Yanny? Sí, sí. A mí no me hables. Que me he hecho gastar la vida. Pero ya tú sabes que tú vas con tus cosas ahí. Sorry, we're talking about... Also, I have some... No problem. Program in YouTube. Something like this. Sí, sí, me entiendo. La vida aquí es bastante cara. Hay que medirse. Pero como le estaba diciendo a Yanny, hay que comprarse las cosas buenas una sola vez. No te puedes comprar algo que por barato te salga luego más caro. Y catarte de esa posibilidad. Comprarte las cosas buenas, caras, pero que tienen calidad. Y entonces vale la pena. Creo yo. Hay mucha propaganda del Mundial del 2022. Y está bien la ciudad. Se siente fresca. Una ciudad en crecimiento. Donde puedes ver en muchos lugares la construcción de nuevos espacios. ¿Tú usas Uber? ¿Tú usas Uber aquí? Sí. ¿Cuánto tiempo es Mesaimir? ¿Está muy cerca de aquí? 22 minutos. 22 minutos. Esto es alrededor de 22 kilómetros, ¿no? No. ¿Lezda? Sí. ¿56? No. Sí, creo que esta es una de las 30 mil a la hora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo digo que esta es la ciudad de las luces. Desde que nos bajamos, lo que más hemos visto han sido luces. Mira, esas hacen como unas palmitas. Sí. Están de lo más chulas. Ellos se han gastado en electricidad, en combustible, en todo esto aquí, la vida. Mira, es como una ballena. Qué lindo. Logro que esté encendida. Me imagino que cuando esté encendida se vea mucho mejor. No. Sí. No, no, no. Qué chulería. De veras que es muy lindo por la noche. Estas son cosas que desde que yo llegué no había visto porque me he pasado 15 días ya, ni. Sí. Trancada en casa que no quiero salir. Ay, sorry. El problema es que si yo salgo, ay, qué lindo. Parece un castillo. Aquí atrás de este edificio, mira, ya tiene la cámara apagada. Tiene una cámara 3D ahí arriba. Hay que ver cómo las personas salen caminando y todo. Sin palabras. Y por supuesto, como la guajira en la mano, yo con la boca abierta. Ay, sorry. We are talking about the city. How is the... How is... We understand. Yeah. We are talking about the city, have different light, different conditions. It's good to see another country. Something like this. Hemos pasado, en algunos momentos, por determinados estadios que se utilizaron en la FIFA del 2022. Yes, we are new. 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 All is new here. We are new. Ah, only two weeks. Oh, yes. This is our first time here in Qatar. Vamos conversando con el chofer que es de Pakistán, ¿no? Yeah, Pakistán. De Pakistán. Y dice que tiene alrededor de 4 o 5 años en este país. Que él es el dueño de su carro, que hace su Uber de vez en cuando. Y que se siente bien. Es como todo. Aquí hay muchas personas que vienen de otros países para tratar de mejorar su nivel de vida y poder ayudar a sus familias. Y a Qatar todavía le caben tres. Qatar todavía. No, si Qatar pide más. Está empezando ahora. Qatar es una ciudad en nacimiento. En nacimiento, sí. Miren el emir de Qatar. Bueno, propagandas inmensas. Mira, Jim. Sí, Jim. Rico. Qatar es mucho Qatar. Sí, hijo. Este video lo voy a subir apenas llegue a la casa. Porque es un video que va por 5 minutos ya. Para que las personas puedan verlo hoy mismo. Y disfrutarlo. Qatar es mucho Qatar. Ya, mira, por aquí estoy de las Amas Corporation, hermano, miren. Ah. No, 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 no. Ah, no, no. Solo tenemos que venir para acá el domingo. Sí, tú vienes conmigo y a partir del domingo empiezas a que no vienes conmigo. Tú vienes por la noche, ¿no? Yo vengo de noche, sí. Ah, ya. Yo vengo en el día. Posiblemente en la guagua que yo me venga, tú te vas. No. ¿No? No, porque tú vienes a las 3 y pico, 4. ¿Y a qué hora tú sales? Eh... ¿5 de la tarde? Por ahí más o menos, claro. Pero tú y de antes. Ok. Miren qué bonita la ciudad por la noche. De este lado yo creo que se ve mejor. Aquí es de todo un poco. O la noche es de todo un poco. No. No. No.